la comunicación es uno de los pilares en nuestras empresas y en el mundo tecnológico en el que vivimos cada vez es más importante que estas comunicaciones sean más humanas y más cercanas nosotros hola a todos soy Gemma Rubio de Valencia España aunque resido en Países Bajos aquí fundé mi empresa DefineDefine desde la que ayudó a las empresas a definir mejor las comunicaciones la forma de comunicar y llegar a sus clientes para empezar lo primero que hacemos es ver que esté bien creada la base dentro de la empresa porque para poder comunicar bien con nuestros clientes tenemos que tener ciertos factores bien establecidos en nuestra empresa por ejemplo que todos los empleados sepan cuál es el objetivo de la empresa todos los empleados necesitan saber cuál es el código que queremos conseguir y cómo queremos conseguirlo esto ayuda a que todos los empleados también se formen parte y se sientan parte de un proyecto si un empleado no sabe lo que está cuál es el objetivo de la empresa tiene su tarea llega su tarea y se va no puede aportar tanto valor como si sabe cuál es el objetivo y dónde quieren llegar y cómo quieren hacerlo de hecho puede tener un empleado las mejores ideas del mundo que antes nunca te lo hubiera dicho si esto no está bien establecido porque si yo no sé dónde quiere llegar la empresa y qué quiere conseguir a lo mejor yo tengo ideas muy buenas pero que no sé si encajan entonces esto es muy importante es muy importante definir cuáles son los soft skills que queremos destacar en nuestra empresa no sólo para con nuestros clientes sino de forma interna como queremos ser como empresa queremos ser flexibles queremos dar flexibilidad a nuestros empleados queremos que sean creativos yo creo que esto es una cosa que nos interesa mucho a todos teniendo en cuenta cómo cambian las cosas de rápido sobre todo ahora con el COVID las empresas se han digitalizado a una velocidad nunca vista antes entonces necesitamos que nuestros empleados sean creativos que sean colaborativos que sean abiertos que sepan comunicar que sepan transmitir y necesitamos que puedan ser ellos que sean vulnerables que puedan mostrarse como son pero cuando tú dejas que las personas sean ellas mismas van a hacer el trabajo mucho mejor y cuando tenemos claros cuáles son los valores de cada persona esto también nos ayuda muchísimo porque podemos colaborar de un modo o de otro podemos todos podemos aportar y una vez todo esto ya lo tengamos claro pues entonces ya podemos desarrollar unas relaciones mejores dentro de la empresa más homogéneas y hacer que todo fluya mejor porque esto haces un proyecto con una persona con la que te llevas bien seguro que te sale mucho mejor que si lo haces con una persona con la que no te llevas bien o sea esto es así los resultados son mucho mejores una vez ya esté todo claro y todo bien entonces podemos empezar a centrarnos en cómo queremos que sean las relaciones con nuestros clientes pero primero de eso tenemos a ver quién es nuestro cliente y cómo comunicamos con él no vas a comunicar ni de la misma manera ni del mismo sitio si comunicas con ejecutivos que si comunicas con adolescentes e incluso si comunicas con adolescentes por ejemplo no vas a comunicar de la misma moda con los adolescentes que están obsesionados con el deporte que con los adolescentes que sólo hacen que estudiar que con los que quieren irse de fiesta todo el tiempo dependiendo cuál te da tu producto y cuál sea tú tu cliente objetivo comunicadas de una forma u otra en unos horarios y en unos sitios entonces es muy importante tener esto claro una marca que lo hace muy bien es coca cola por supuesto es una grande pero es un ejemplo muy visual coca cola tiene su cliente muy bien definido si tú ves los anuncios de coca cola y enseguida sabes que contactan con que con alegría fiesta compañerismo amistad familia son cercanos si tú te puedes dar cuenta cuando ves un anuncio de coca cola aunque no ponga la palabra coca cola sabes que son ellos porque tienen muy claro quiénes son como son cuáles son sus valores como empresa y que quieren transmitir ya quien quieren transmitir por ejemplo coca cola no se enfocan para nada a los niños y tampoco se enfocaban en la gente mayor se enfocan en gente joven deportista tienen tiene su target muy bien definido entonces es muy fácil identificarlos y saber qué quieren y cómo lo quieren cuando trabajando con tecnología queremos llegar a nuestros clientes tenemos también que tener en cuenta que no todo el mundo es muy habilidos con la tecnología y que no todo el mundo sabe comunicar de la misma forma entonces tenemos que hacérselo fácil para que lo puedan entender normalmente cuando comunicamos damos por hecho muchas cosas y no nos damos cuenta pero lo hacemos lo hacemos todos o sea yo también lo hago todo el mundo lo hace porque nosotros damos por hecho que la gente lo sabe y hay pasos que son tan obvios para nosotros que lo hacemos que damos por hecho que la gente lo va a entender y no es así de hecho como te dicen cómo se hace un café nombrás dos pasos pones el café pones el agua lo entiendes el fuego y ya está o apretas el botón pero es mucho más complejo que eso si una persona nunca ha hecho un café si por ejemplo se lo explicas a un niño tienes que decirle tienes que enchufar la cafetera tienes que ver que tiene suficiente agua luego le pones la cápsula con el café y puse este botón esperas a que se quede encendido cuando está encendido entonces por poner un ejemplo tienes que darle todos los pasos con la tecnología ocurre lo mismo muchas veces creamos una herramienta y cuando la gente entra no entiende lo que tiene que hacer no ve los pasos no está claro nosotros le hemos creado y lo vemos muy sencillo pero el cliente no entonces tenemos que tener en cuenta cómo lo va a ver la gente pensar en todos esos pasos una forma muy buena de mejorar nuestras herramientas es siendo claros y transparentes con nuestros clientes diciéndoles las cosas como son y aceptando su feedback cuando un cliente te da su feedback esto es una herramienta extremadamente valiosa igual que el feedback es muy valioso dentro de la empresa porque puedes darte cuenta de todo lo que está pasando con los clientes también de hecho los clientes el 1 o 2% de los clientes te cuentan no tienen un problema cuando no entiende el resto no te lo cuenta entonces ese 1% hay que valorarlo mucho y hay que ser muy agradecido porque con esa información que ellos te están ofreciendo te están diciendo que mucha otra gente tiene ese problema que no te lo ha dicho simplemente han desinstalado tu herramienta o no han vuelto a ella entonces sabiendo esto ese feedback podemos utilizarlo para mejorar nuestra herramienta puede utilizarse mejorando la comunicación dentro de la herramienta o mandando información alternativa a nuestros clientes pues vía email vídeo se puede hacer de muchas maneras para que entiendan todos los pasos que hay que dar y lo puedan utilizar porque a la gente normalmente no nos gusta decir esto es muy difícil no lo entiendo normalmente decimos esto no es para mí y nos vamos a otro sitio entonces es muy importante que lo hagamos fácil que lo hagamos sencillo y que lo mostremos en los lugares que ellos te cuentan como he nombrado antes dependiendo cuanto al cual sea tu target lo mostrarás en unos sitios o lo mostrarás en otros tenemos ser conscientes que vivimos en un mundo donde hay muchísima información y hay muchísimas empresas que están haciendo un trabajo maravilloso pero tenemos también que ser conscientes que nos tienen que encontrar entre toda esa información porque si por ejemplo entras a buscar una app hay muchísimas presentas una página web de información también hay muchísimas en las redes sociales en muchísima información formación en muchísima lo que no tenemos es atención suficiente entonces si yo por ejemplo os pongo esta imagen y os pregunto que cuántos puntos de gris oscuro hay vais a poderlo sacar los contaréis pero os va a costar un poquito porque hay muchísima información muy parecida entonces cuando miras la imagen es como guau me cuesta un poco pues con la información de nuestras empresas pasa lo mismo tenemos que ver cómo la mostramos y en qué situación y cómo lo hacemos para que la gente llegue a vernos porque a veces podemos estar ahí y nos puede parecer que como no nos han visto pero lo que pasa es que hay muchísima otra información que hace que los clientes no puedan vernos entonces también la forma en la que mostremos la información sobre todo online es extremadamente importante porque demostrarlo una forma a mostrar la de otra puede hacer simplemente que no nos vean en la pantalla si por ejemplo en esta imagen donde pone esto lo le das primero estuviera un enlace a otra página web probablemente si te interesa la manera en la que lo pone y que te parece algo que te puede resultar interesante pulsarías el botón y no llegarías a leer el resto de la imagen entonces es muy importante tener en cuenta cómo comunicamos qué palabras utilizamos y cómo lo posicionamos para porque dependiendo de cómo hagamos esto dependerá de que la gente nos vea o no nos vea y no es que la gente no le interesemos puede haber un producto extremadamente bueno que nunca llegue a ser conocido porque la manera de mostrarlo no ha sido eficiente la manera de comunicar las palabras utilizadas y luego es muy importante que seamos claros con nuestros clientes que seamos rápidos que estemos ahí que les demos la información que ellos la necesitan cuando ellos lo necesitan muchas veces si un cliente te contacta es mejor decirle estamos trabajando en ello cuando tengamos una solución te lo digo a estar trabajando de la misma forma y no decirle nada tú como empresa puedes pensar resultados si yo en tres días le voy a decir mira aquí tienes tu resultado y me va a tardar tres días igual sí pero él no sabe que tú esos tres días estás trabajando si tú le mandas un mensaje y le preguntas cuál es tu problema que te está pasando y te lo dice le dices vale pues vamos a trabajar en ello tan pronto como tengamos una solución te lo damos y luego te pones unos límites y por ejemplo el problema va a tardar tres semanas en resolverlo cuando pase una semana y media dile oye que estamos trabajando en esto que es que todavía no está solucionado o vamos a tardar x tiempo pero dale alguna alternativa porque no hay nada peor que la incertidumbre y el dejar a la gente esperando eso no le gusta a nadie entonces si tú le haces a un cliente no le va a causar una buena sensación y si es algo que tenga que esperar porque es un producto irreemplazable que tiene que tener se va a esperar pero si es una herramienta o algo que que no es vital lo más probable es que no vuelva a utilizarlo incluso si es una app se la puede desinstalar del móvil entonces tenemos que tener en cuenta este trato humano esta cercanía con nuestros clientes que puede parecer dicho así muchísimo trabajo pero al final no es tantísimo trabajo porque se puede automatizar hasta cierto modo hasta cierto punto hay cosas que no pero la mayoría se pueden personalizar siempre que tengas en cuenta todos tus distintos tipos de cliente en fin el cliente tiene poder sabe que quiere como lo quiere y cuando lo quiere quiere las cosas rápidas sencillas y que lo más importante es que tenemos que tener claro que están utilizando nuestro producto nuestro servicio porque le estamos solucionando un problema tenemos que aportar el valor si no le solucionamos su problema si lo hacemos difícil les ponemos trabas pues no les va a interesar utilizar nuestra herramienta la gente no quiere complicarse y hay demasiadas alternativas como para estar complicándote con alguien que no te interesa la gente quiere valor y quiere sentirse bien entonces es muy importante hacer el trabajo bien y de una forma humana cercana sabiendo disculparnos y tenemos que disculparnos y siendo nosotros mismos lo importante es ser nosotros mismos tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran y no importa que sea b2b o b2c o el tipo de negocio que sea cada vez más incluso el b2b se está convirtiendo en persona a persona porque somos humanos queremos tratar como humanos y las empresas las trabajan humanos y quieren que les traten bien todo lo importante es ser humano ser cercano y piensa en cómo te gustaría que te lo hicieran a ti trata bien a la gente no lo dejes esperando no lo dejes con incertidumbre y solucionar ese problema bueno un placer hablar con todos vosotros si puedo ayudaros en alguna cosa más podéis comunicarme en las redes sociales y espero haberos ayudado cuidados mucho y hasta el punto